Al Fain le regale en cigarro Pendejo Pendejo Muestra algo que te rompa las pelotas todo el día ¿Qué te pasa, eh? Exclamó la princesa ¡Mucha vieja! ¡Me cagó, Nino! ¡Ese rojo, señorita! ¡Yo pito! ¿Pensaste que lo iba a cortar? ¡Never! ¡Jergie! ¡Begba, discover! ¡Psych! Oye, loco, ¿qué es lo que se ve allá atrás del palo, güey? ¡Eso, güey! ¡No, loco, corre! ¡No, loco! ¡No, loco, corre! ¡Ay! ¡Oh, s***! ¿Qué? ¿No les gustó? ¡Chingan a su madre a todos! A ver quién es el primero